¿De qué tranceses? Yo soy Candas, yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Ya sabes, ¿cómo se corren? Hoy estamos bien emocionados ¿Por qué? ¡Son unos de emoción, papá! Bye Porque les vamos a hablar de un par que nos hace mucha emoción Mencionarlo y además nos ilusiona poder adquirirlo Y es por eso que les vamos a traer el tan esperado Cómo comprar el par de J Balvin Jordan 3 Mejor conocido como el Medellín Sunset Ya, es todo lo que... Ay, qué hermoso se ve aquí este bajo, güey Se parece a mí, güey No mames El de atrás, güey Se parece a mí, pero este Están mirándolo, güey Así es, como menciona Candas, el día de hoy vamos a traer el lanzamiento Bueno, vamos a mostrarles o a decirles cómo comprar o las recomendaciones Estos videos ya los hemos estado haciendo varias veces, güey Y este día creemos que valdrá la pena Candas dice que podríamos estar delante de un top 10 Top 10 Yo lo meto en top 5, mi bro Verga, güey Sacarías de ahí unos dongs Si me ahogaran un río de leche, güey Ah, sacaría unos dongs Te voy a echar, pero comentarios, güey Güey, en top 5, fácil pongo al Jarrito, güey Al Yuto Ya, con esos dos dongs El Jordan 4, Pine Green Jordan 3, J Balvin Yo en el top 5 podría meter el Airship El que es como de Jade, güey Que acaba de salir, que no tuvo mucho... El Corporate Ándale Ese yo lo podría meter en el top, güey Yo lo metería en top 10 50 Top 100 Top 100 Para que no sientan feo y sientas que participaste ¿Qué lugar quedaste? 96 Todavía no se carga en la página o extensión de Sneakers El lanzamiento de J Balvin Por ahí se especulaba que iba a salir Bueno, si no me recuerdo, iba a salir como el veintitantos, güey Pero había salido como para el 2 de septiembre, ¿no? Chinito no quiere comer fluta También Creo que va a salir como el 12, güey Hay un chico de putas lados y fechas donde va a salir esa madre Vamos a platicarles cómo comprarlo aquí en México Ayer se habilitaron compras en tiendas como Social Status Amamanier APB, que no es la otra Creo que saldrá en On The Feed It Y otras tiendas de Estados Unidos No les hacemos el cómo comprar por allá Porque en realidad necesitan tener más cosas De una dirección, güey, en Estados Unidos Para empezar, quién les reciba ya Obvio, si tienes una dirección supongo tienes quien te reciba Y de ahí cómo pasar las cosas a México Entonces ya ahí es un poquito más de pedo Y nos vamos a ir lejos de cómo comprar A cómo cruzar cosas de Estados Unidos a México Cómo pasar a Estados Unidos De mojado, de mojado va a ser el video, ¿ah? Y eso hace que sea un poco más difícil Entonces nos vamos a enfocar en cómo comprar el Jordan 3 por J Balvin aquí en México Por empezar debes ubicar las tiendas Ya les hemos platicado varias veces Pero bueno, hay que ubicar las tiendas Retailers Ya hay videos aquí en el canal De cuáles son Estamos hablando de Lost, Tufit Thunder, 99 Problems Alive Alive Barrio Warrior Soul Que Soul últimamente no ha tenido lanzamiento Ni Alive ha tenido lanzamiento No sé si se los quitaron No, Alive sí, ¿no? No ha tenido Ningún Don KSB Ni el Yutor y Home, güey Ni otros SESBs han tenido Ajá, ¿quién sabe por qué? Qué raro, güey Antes estaba bien verga Pero puede decirse que igual y porque bagdorean Pero pues yo no creo que ninguna tienda lo haga Entonces Soul yo me atreví a decir que era el único que con sus dinámicas estaba bien verga, güey Pero porque tú ganaste Alguien que no gane igual te podría decir Soul es esa tienda más mierda No es la mierda No es el caso Pero bueno ¿Dónde vamos? Ya que ubicamos las retailers Que esperemos la mayoría los tengan No quiere decir que sea fácil adquirirlos ahí Pero bueno En donde vamos a depositar toda nuestra esperanza Todos tus huevos En sneakers El apartado de Nike Donde tú ya deberías de tener una cuenta ¿Cómo es tener una cuenta? Pues creas un correo Metes tu dirección Intenta ya tener también una cuenta de Paypal En dado caso para los pasos más adelante Pero bueno ¿Qué es lo que tienes que tener ahí? El correo Para que puedas meter tu dirección Y una tarjeta con dinero Y una tarjeta Pero esto ya lo vamos a dejar al último Porque también podrías tener Ya registrada la tarjeta Intentando hacer una compra falsa O quitando los El CBB poniéndola mano Ándale O quitando el dinero El dinero de tu tarjeta Y ya quedaría registrada Si es de crédito no la puedes sacar Pero te equivocas en el CBB Exactamente Y eso te va a facilitar el paso Que ya es para participar Recuerden que participar en el sneaker No es Meto mis datos Me va a pedir mi CBB Y ya me cobro No Hasta que ganes Si es que ganas Te das el cobre Te saca tu Tu dinerito Y cuando te saca el dinero Pues obviamente te emocionas Cuando no te saca nada Pues dices Puta madre Y estamos Y estamos Ayer Antier subimos un video Subí Dos Un video Y platicamos un poco De este par Y estábamos mencionando Acerca de la reventa La reventa Ya bajó Si va a bajar Ya bajó Pero Yo sigo En la postura Que va a tener Más de 10 mil barros De reventa Verga Pues es que la banda Lo empieza a matar Ahorita Empiezan a querer picar No es que ahorita Ahorita es como que Gente que ya lo consiguió Wey Tuvo el chance Y así Lo que quiere es venderle A la chingada Wey Eso es lo que está sucediendo No quiere decir Que el par Se vaya a la mierda Y por ejemplo Para mí Es uno de los cuales Más bonitos Y la calidad Que hemos visto Por ejemplo Aquí tenemos fotos Y eso La calidad se ve Que viene muy cabrona Tiene detalles perros Desde la caja Trae un accesorio mamón Trae un Un Hanta con un llavero Con la carita de energía De J Balvin De toda la vida En la parte De la talonera Encontramos En el par izquierdo El Nike El Sucial Air Y en el tag derecho De la talonera Igual Encontramos la carita Esta de energía Además La caja Con la que viene Trae detalles mamones Es una intervención Una tercera en Medellín Es una puta Éxtasis Y merece Que te periques Entonces Todo eso Hace que el par Para mí Sea uno de los mejores pares Ya habíamos visto Que Jordan 3 O sea La silueta De Jordan 3 No había tenido Como No había estado Hypeada Habían salido Colorways Y la neta Han pasado Sin gloria Entonces Este yo creo Que es uno De los que Valdría la pena Incluso el Remagenet Pensamos que iba a tener Un mame Y realmente No tuvo El tanto mame Bueno Y la suela Ay si de este Lo malo de eso Es que se hace Cagarrar Le verga Lo voy a tener Yo creo Que va a ser Ah bueno Les decíamos Los dos lanzamientos Que pueden ser Que ese delay Va a ser 60 minutos No creo que sea De 3 minutos Va a ser 60 minutos Tienes la oportunidad De durante una hora Meter tus datos Los pueden meter Con calma Los pasos que les anticipamos Quedan registrar Si todo ese pedo Es para que En los lanzamientos De 3 minutos Tú pudieras ya tener Todo eso Y no tuvieras que meter Porque Si te tardas Más de los 3 minutos A pesar de que te aparezcan Ahí el tallaje Obviamente Ya se acabaron Estas madres Este es lanzamiento De una hora Si va a ser de una hora ¿Crees que venga con prendas? Yo no creo que venga con prendas Nada más Yo creo No han cargado nada Y en los lanzamientos En los que yo les estoy diciendo Que ya estoy participando En Estados Unidos No ha habido ninguna prenda Hasta el momento Posiblemente si También Hay que comentar Va a salir la otra silueta El río Que sería esta versión Pero full black Con los detalles Estos Igual de la tercera En Medellín Pero Todo el upper Full black Y el negro Se ve que es como mate Entonces se ve muy cabrón Creo que hasta julio Es lo que te iba a decir Sale hasta julio Del 2024 Sería buena oportunidad Conseguir este Porque si quieres el negro No mames Falta un chingo Casi un año Entonces yo creo que La neta Es buen par Y para todos aquellos Que la neta No tengan tanta experiencia Como entre vender y eso Yo diría que tampoco Se aburacen Porque si es una lana Son 5500 pesos de retail Y no le vas a sacar tanto O sea No ingresamos a lo mismo De la reventa O sea Yo creo que Si tienes chance De poder holdear el par Guardarlo sin pedos Y que no te estorbe Tener 5500 pesos Si ganas uno Porque si ganas dos Ya son 11.000 baros Para sacarle Sucede Que quieres así como No necesito mi retail Necesito mi retail Y por todo ese pedo Piensas que no te va a tocar Tener esa suerte La tienes Y al final Que sucede Que te quedas con 3 pares Gastando 16.000 baros Que tienes que pagar Y ojo Que ya no tienes Y ojo El intentó Porque pensó Que no iba a ganar Sí por eso te digo Me metió 4 cuentas Y las 4 pegaron Imagínate la banda Que quiere un chingo Y así O que piensa Que se va a jubilar Y todo el pedo Les vuelvo a repetir Yo creo que sí Va a tener una buena reventa Siempre y cuando Sepas dónde Ya lo habíamos platicado Alguna vez Clientes y todo Aún así Para mí Es un super copo Si puedo comprar 3 Compro 3 Si puedo comprar 10 Compro 10 Porque para mí Es un buen par Y además Que sí va a tener Un poco de reventa Esperemos no baje ¿Dónde más va a salir? En la retailer Yo creo que en la retailer Va a ser presencial No creo que sea De venta en línea Yo creo que va a ser De vete a formar El stock que sobre Va a ir a vender Ajá Y en este preciso momento Ya se habilitó la venta Así que esperamos Que ya estés en la puta tienda Para podértelo vender No creo que haya Dinámica Las tiendas Donde no puedo Comprar en línea No creo que sea dinámica Si llegar a ser venta en línea Te recomendamos tener Ya una cuenta de Paypal Regresar este video Hasta el principio Donde te las mencionamos Para que las vayas A seguir Y ya vayas creando También tu cuenta Para que no te agarren Cagando Porque si te la sacan En línea Obviamente ya hay Muchas herramientas Que te permiten notificar Y mucha banda Va a estar Perreando Así que esperamos Que este video Te haya gustado Recuerda dejar tu like Tu comentario Y tu suscripción Y un super gracias No han dejado ni verga Así que no he tragado Nos queremos mucho Ya casi Ahora sí puedo decir Ya casi llegamos a los 10 mil Nos vemos en el siguiente video Esperamos que logres Comprar tu par Y no muchos Bye